Bien, bien, bien. Acá estamos. ¿Todo bien? En este video vamos a hablar sobre sucesiones. ¿Ese nombre raro? ¿Viste que aparecen cosas raras? Bueno, esto es un bicho raro. Es un bicho inofensivo, aunque no te des cuenta. Lo vamos a ver. Y como el día está tan lindo, no vamos a ir al aula feliz esta vez. Vamos a ir al patio feliz, afuera. Sí, vamos a aprovechar el día. Así que lo único que tenés que hacer es quedarte del otro lado, porque esto es un patio feliz. Un aula feliz. ¿Vamos? Bueno, acá estamos. Como el día estaba lindo, acá estamos afuera. No vamos a ir al aula hoy. Así que vamos a hacer la clase acá. ¿Sí? Te voy a decir las cosas que tenés que hacer esas sucesiones. Lo básico. ¿Qué es una sucesión? Una sucesión es una lista de números. ¿Ok? Para encontrar esos números, lo que se hace es una cuenta como si fuera una función. ¿Ok? Y te lo digo así. Mirá, vos lo vas a razonar. Por ejemplo, hacer la sucesión 3n, ya lo escribo así, lo escribo como sucesión. Desde n igual a 0 hasta n igual a 2, es escribir una lista de esta cuenta evaluada en estos valores de n. n va a ser un parámetro, que es entero. ¿Sí? Entonces, con n igual a 0 hago esta cuenta con 0. Listo. ¿Qué me da? 0. Coma. Con n igual a 1 hago esta cuenta con n igual a 1. 3 por 1, 3. Con n igual a 2 hago esta cuenta con n igual a 2. Me da 6. Listo, terminó. Hasta ahí va la sucesión. Una sucesión de tres términos. 1, 2, 3. Y si hago la sucesión 3n más 80 dividido n al cuadrado, lo más complicado que quiera. No importa. Es lo mismo. Hacé la cuenta espantosa en cada uno de los términos con ese n. Hacé la cuenta y encontrás cada uno de los valores de la lista. Porque la sucesión no deja de ser una lista. ¿Sí? Por más complicada que sea la cuenta, hacés ese cálculo y los pones con coma. Separados por coma. ¿Está bien? Ah, pero las sucesiones pueden aparecer, por ejemplo, si lo pones tan fácil, 3n. Pero puede aparecer desde 0 hasta n igual a infinito. ¿Cómo hago para resolver esto? Bueno, va a ser una serie de términos. Una sucesión de términos. Por eso es una sucesión. Y no los puedes escribir todos porque son infinitos. Bueno, escriba algunos y después pone puntos suspensivos. ¿Está bien? Ah, y me dijeron en la escuela que por ahí se puede graficar. ¿Cómo va para graficar una sucesión? Bueno, muy fácil. Dibujate un sistema de eje donde los horizontales son enteros. O sea, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sigas bien. Y este eje de acá es un eje real, de valores reales, porque si bien lo que le doy de comer a la sucesión para hacer la cuenta es un número entero, el resultado me da un número real. Porque acá puedo poner pi por n si quiero. ¿O no? Pi por n. N es entero. Pero el resultado me da un número real. Irracional. No importa. Es real el resultado. ¿Qué te quiero decir? Que este eje de acá al vertical es real. No es entero. Entonces, para n igual a 0, hago la cuenta y me da, por ejemplo, este valor. 8, por ejemplo. Con n igual a 1, hago la cuenta y me da este valor, por ejemplo. Imagínate que dan 9 con n igual a 1. Con n igual a 2 me da 0, por ejemplo. Con n igual a 3 me da este valor. Bueno. ¿Qué es lo que tenés? Tenés una serie de pastoncitos, puntitos, que para cada n vale una cosa o vale otra. Nada más. Una forma de graficarlo. Entonces, una sucesión se ve así como una especie de barrita, ¿sí? Que en realidad son puntos definidos solamente para los enteros esto. Y para los valores del medio no está definida la sucesión. No existe para los valores del medio. ¿Está bien? Eso es una sucesión. No tiene que ser otra cosa. Después, para saber si en la sucesión los términos son cada vez más chiquitos o los términos tienden a un determinado valor. Y eso es otra cosa. Eso habla de convergencia y sucesiones. En la escuela no se ve eso. Así que, hasta acá este video, aunque no lo crees. Espero que de algo te haya servido. No te olvides que no existen cosas difíciles. Las cosas difíciles son cosas complejas que demandan tiempo y dedicación a entenderlas. Y cuando las entendés, decís que eso de difícil se transformó en fácil. Así que, mucha suerte.